Fue en el Paseo Diego Vinuche Garrido donde se llevó a cabo la Feria de Prevención y Combate a los Medicamentos Falsificados, programa que contó con la participación de un grupo de baile, así como de las autoridades de las instituciones encargadas de la difusión. En respuesta al sinnúmero de productos, a más de 120.000 unidades que hemos encontrado en este año de trabajo, como una medida preventiva, concientizando a la ciudadanía, la medicina ilegal existe porque existe en lugares de venta ilegal. Las farmacias, las distribuidoras tienen que ser conscientes que la medicina tiene que ser comprada en laboratorios autorizados por nuestra institución, evitar la compra, qué sé yo, en las bahías, en la venta ambulante y luego que eso llegue al consumidor. La ciudadanía considera importante este tipo de actividades, puesto que la información proporcionada, como por ejemplo identificar la autenticidad de un producto, es válida para el consumidor, ya que previene enfermedades u otras reacciones por tomar medicamentos falsificados. Haciendo hincapié, para la comunidad no vaya a estar cayendo en malos hábitos de compra de medicamentos falsificados, y en cambio adquirir los buenos hábitos de compra de medicamentos verdaderos. Muy buena iniciativa por parte de las farmacias mías. Cabe indicar que en el país, la Agencia de Regulación y Control Sanitario, lo único que tratan es de prevenir y concientizar a la ciudadanía, incentivando que adquieran productos en lugares autorizados. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Gracias. 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 Gracias.